De Gaspar Lozano y Regalado, a la presentación del Hijo de Dios en el templo. Si no está a ley el príncipe ha tenido, por ser sobre la ley y su monarquía, ¿cómo las obedece en este día el rey de tantos príncipes servido? Hoy de nuestro sallal pobre vestido, cumpliéndose la antigua profecía, a presentar al templo por María el príncipe del cielo fue traído. Misterio grande, de valor profundo, que en mortal carne el rey que es infinito, movido del amor que ha de él triunfado, después de publicar paz en el mundo, se sujete a la ley y haga finito por deshacer la nada del pecado. Gracias por ver el video.